El día 30 de noviembre Siento día de San Andrés Todas las cuadras de Denver Se encomendaron a él Ese santo milagroso De lucita en tu poder Jugaron unas carreras Ahí en Yuma, Colorado Buscaban los finalistas Representando a su estado Fueron cinco los caballos Que ya su marca dejaron Todo mundo muy nervioso Esperando la final El 28 de diciembre Van a volver a jugar Escojan su favorito Por si quieren apostar Llegó el nuevo comandante También la sendella negra El ruso y los dos sultanes A disputar la carrera Buscando ese campeonato Y que la gente lo viera En el último minuto Los planes así cambiaron Porque la sendella negra Del campeonato sacaron Las razones no la supe Pero ya no la jugaron La gente estaba nerviosa Esperando la final De la cual a los al cantar A ese famoso sultán Pues estaba favorito Pensaron que iba a ganar La tierra se quedó ardiendo Y hasta troncha apostaron Muchos fueron los billetes Que en ese carril volaron Muchos pedían pico al cincho Y con ganas se quedaron Ya con esta me despido Como ustedes lo sabrán Que no el nuevo comandante A ese famoso sultán Llevándose la charola A la cuadra del jaguar No van a localiar No van a volar No van a volar No van a volar Gracias.